Hola chicos, ¿cómo estamos? Quiero agradecerles a todos su presencia, muchas gracias a todas las autoridades, a los jóvenes que nos acompañan en esta conferencia de Charlie Ruth, quien es ganadora del premio Joven Innovador de la ONU. El día de hoy contamos con su presencia, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Charlie Ruth. Gracias. El Club Rotario de Zapopan. Y muchas gracias también a todos los rotarios que el día de hoy nos acompañan. Gracias por estar aquí presentes. Y por supuesto, a nuestra Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la División de Gestión Empresarial, Francia Montserrat Cortés Sandoval, por hacer también posible este evento. Para dar inicio, precisamente escucharemos a la Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la División de Gestión Empresarial, Francia Montserrat Cortés Sandoval. ¿Cómo están todos? Bien, qué bueno. La verdad, estoy muy emocionada por el mensaje que todos vamos a recibir en unos momentos por parte de Charlie Ruth. Muchas gracias por estar aquí. Hay que recordar siempre que el éxito de un país para el camino a su desarrollo es el valor y el reconocimiento de que todos nosotras, tanto mujeres como hombres, somos poderosos y podemos transformar el mundo. A continuación, vamos a presentar un poquito el currículum de Charlie Ruth para que la conozcan, cuál es su trayectoria, cuáles son los proyectos, en verdad, hermosos que está haciendo, empoderando tanto a niñas, a mujeres y también, cómo no, a hombres con el mensaje que ella imparte. Muchas gracias y pongan mucha atención, por favor. Muchas gracias a Francia Montserrat Cortés Sandoval, Presidenta de la Sociedad de Alumnos. A continuación, en representación del rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, escucharemos el mensaje del doctor José María Nava Preciado, secretario administrativo de este centro. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos de manera particular, bienvenida a Charlie aquí al Centro Universitario, a la Universidad de Guadalajara, y desde luego a todo el equipo de Rotarios que la acompañan, muchísimas gracias a Francia por hacer posible precisamente este diálogo con Charlie. En el Centro Universitario, bueno, buscamos, pretendemos, queremos que los jóvenes, las jóvenes, realmente sean jóvenes, emprendedores, poderosos, innovadores. Y en ese sentido, creo que hoy el mensaje que Charlie les va a dar a todos ustedes precisamente tiene su objetivo, que ustedes precisamente puedan verse como jóvenes, triunfadores, jóvenes, emprendedores, jóvenes, innovadores, con el compromiso que la sociedad espera de ustedes. Sin duda, la innovación tecnológica es muy importante para el país, para la ciudad, para el Estado, pero sobre todo en estos momentos en que tenemos muchos problemas de carácter social, quizá ustedes los conocen, quizá algunos los han tenido la experiencia, necesitamos precisamente toda la capacidad de toda la creación, la imaginación de los jóvenes, de las jóvenes, para precisamente proponer soluciones innovadores de carácter social. Eso es muy importante. Hoy en día la sociedad tiene fincadas muchas de sus esperanzas en las jóvenes y en los jóvenes. Y precisamente creo que el día de hoy, con el mensaje de Charlie, esto va a quedar de manera muy importante en la mente de cada uno de ustedes. Sin duda, creo que la universidad es el mejor de los espacios posibles para que precisamente las jóvenes y los jóvenes escuchen este tipo de mensajes. Precisamente es aquí en la universidad donde florecen muchas de las ideas que posteriormente se llevan a diferentes espacios de la vida pública, de la vida social. Queremos que al término de la conferencia, del diálogo con Charlie, precisamente salgan estudiantes del CUSEA más comprometidos precisamente con la sociedad, con sus padres, con sus amigos, con sus compañeros, con todos aquellos que por alguna razón no tienen la oportunidad de estar aquí en la universidad. Y que ustedes, por ser personas que sí tienen esa gran oportunidad, puedan llevarles ese mensaje de apoyo, ese mensaje de innovación que la sociedad espera de todos y de todas ustedes. Agradezco desde luego la presencia de Francia, que hizo posible este evento del Club Rotario. Pero de manera particular queremos que Charlie se sienta en su casa, sienta que la Universidad de Guadalajara es espacio también para ella, para que precisamente pueda realizar muchos de sus proyectos que tiene, como la joven, que tiene que ser la voz de muchos jóvenes de América Latina, en dar a conocer precisamente la fuerza y el poder que tiene el espíritu de los jóvenes y de las jóvenes. Pues bienvenidas, bienvenidos, espero que aprovechen al máximo precisamente esta conferencia. Charlie, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias al doctor José María Nava Preciado. Una disculpa, secretario académico del Centro Universitario. Ahorita le puse administrativo. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y bien, a continuación escucharemos el mensaje del Club Rotario a través del licenciado Alejandro Mercado Méndez, presidente del Comité de Proyectos de Servicios y Proyectos Sociales del Club Rotario de Zapopan. También traerá una breve semblanza de Charlie Ruth. Muchas gracias a todos ustedes por darse la oportunidad de estar aquí esta mañana. Yo fui el afortunado y bendecido de representar a mi Club Rotario. Espero que ustedes se den también la oportunidad de escuchar lo que es Rotary. Hoy pretendemos ser catalizadores de cambios positivos en la sociedad. En esta ocasión, pues nos dio la vida la oportunidad de traer a Charlie Ruth desde Colombia. Y pues no podíamos pensar en un mejor lugar que estar con ustedes para que escuchen sus maravillosos mensajes. Voy a leer un poco de su vida. Innovadora social, reconocida por las Naciones Unidas y Rotary Internacional por su sobresaliente trabajo empoderando a miles de niñas y mujeres latinoamericanas. Ted Speaker, abogada, escritora y experta con 12 años en el desarrollo de comunidades globales alrededor de la innovación y los derechos de las niñas y mujeres. alumna y fellow en el Bergman Klein Center para el Internet y la sociedad en la Universidad de Harvard. Directora ejecutiva de la fundación Mujeres con Derechos.org y de Powerful Menstrual Cup. Uno de los movimientos sociales más influyentes en el campo del empoderamiento de género en la región de las Américas. No tengo más palabras, los dejo con Charlie Ruth. Un aplauso para que sienta el cariño. Muy buenos días para todas y para todos. ¿Saben qué? Párense, por favor. Párense. Párense. Decía un profesor mío, párense. Háganme un favor. Saquen su mano izquierda y hagan esto. Fuerte, 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 fuerte. Y ahora la mano derecha. Ya, ya, ya. ¿Se sienten energizados? ¿Un poquito? Más, 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 más. Ahora a más manos, a más manos. Y ahora dense un abrazo de mi parte, pero fuerte. Y un aplauso para ustedes por estar acá. Muchísimas gracias. Tomen su asiento, por favor. Para mí es un placer, un placer estar acá. Muchísimas gracias a mis queridos amigos del Club Rotario Zapopan, que son rotarios ejemplares en el mundo. Muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara. Recinto que vengo conociendo desde el año pasado en las sedes de Colotlán. Recinto que he conocido por la potencia y el impacto que crea a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la cual ustedes pueden estar muy orgullosos de ser parte de ese gran movimiento cultural a nivel global. Y hermosa universidad, donde les voy a decir algo, y me van a entender al final. Tengo planes para todos ustedes. Tengo planes. De verdad que para mí es un honor, un placer estar aquí. Francia, querida, de verdad que eres una mujer completamente admirable por esa energía, por esa actitud, por esa disposición. Nos conocimos con Francia en diciembre y no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy seguido. Yo solamente necesito tres segundos para saber si la persona que tengo al frente me cae bien o no me cae bien y si tiene en esa persona el potencial de que construyamos algo juntos. A mí me ocurre así todo el tiempo, ¿sí? Y de una sé con quién no necesito generar una sinergia, pero de una también sé con quién sí. Y de verdad, Francia, desde el momento que te conocí en diciembre, gracias a Javi, ¿dónde está Javi? De verdad que fue un placer. Hicimos clic de inmediato. Y entiendo porque eres una gran lideresa, no solamente en tu universidad, sino también en el estado de Jalisco. Como Francia, yo sé que estoy viendo a los ojos a muchos empresarios, a muchos industriales, a muchos líderes mexicanos. Y les quiero preguntar, levante la mano, ¿quién ya se siente poderoso o poderosa? Eso, eso, eso. Bien, bien. Mi propósito es que al final todos levanten las dos manos, se levanten, se levanten sobre esa silla. Bueno, mejor dicho, ahí sí como decimos en Colombia, despeluquense. O sea, vuélvanse locos de esa cantidad de poder que se van a dar cuenta que llevan adentro. Gracias, Alejandro, por haber leído mi semblanza. Y tengo que dar las gracias a un grupo más, que son mi familia. Levanten la mano, levántense, por favor, para que los... Oigan, no. Ahora van a decir que les dio pena decir que son papás míos. Gracias, ahorita, mami, papi, que por primera vez están en Guadalajara. Oigan, llegaron ayer, están recién desempacados y pues se han quedado admirados con la belleza de ciudad que ustedes tienen. Para mí Guadalajara es la Atenas de México. Y para mí Guadalajara, siempre explico en Colombia que Guadalajara es la Medellín de México. Medellín es la segunda ciudad en importancia en Colombia, pero es la ciudad más innovadora y es la ciudad más disruptiva y más resiliente de Colombia. Y ya vengo visitándolos desde el año 2016. Precisamente llegué acá a dar una conferencia en tecnología cuando estaba trabajando para la Universidad de Harvard tiempo completo. Y entonces yo tomé el teléfono, cuando recibí la invitación, dije, ¡ay, caramba, mami! O sea, sí, yo todavía soluciono algunas dudas con mi mamá. Entonces la llamé y le dije, ve, mami, ¿quién conocemos de Rotarios en Guadalajara? Porque me acaban de invitar a este evento, pero pues no tengo ni siquiera idea de dónde está Guadalajara. Me dijo, espérame, espérame, ya, ya sé, una persona que conocimos en una conferencia rotaria, déjame lo llamo y le doy tu teléfono. Dos minutos después, este personaje me estaba llamando. Le conté que venía a Guadalajara por primera vez y me dijo, no, tú tienes que quedarte en el consulado de México en Guadalajara, que es la casa de Glorita García del Real y de inmediato me abrió el contacto con Glorita, que se encuentra acá, que es mi mentora rotaria, amiga del alma. Y de nuevo, o sea, tan pronto la escuché, me pasó lo que les estaba contando que me pasó con Francia, ¡pam!, hicimos click. Y de una dije, acá tengo una persona de la cual voy a aprender muchas cosas en la vida. Y para mí ha sido un gusto, como siempre, llegar a tu casa, aprender de ti y tratar de seguir tus pasos como mujer empresaria, como mujer transformadora, como líder. De verdad que para mí es un gusto decir que yo en los últimos cuatro años he crecido profesionalmente, he crecido personalmente, gracias a haberme encontrado con estos ángeles del Club Rotario Zapopan, que son mis amigos. Así que, por favor, ayúdenme a darles un fuerte aplauso a ellos. Gracias, gracias. Y en promedio he venido dos veces por año desde el 2016 a Guadalajara y seguiré viniendo porque ustedes, yo ya sé que ustedes lo saben, pero desde afuera siempre lo tomamos con más atención, ¿no? Ustedes viven en un país mágico. Ustedes viven en uno de los países más hermosos del mundo. Y ustedes viven en una de las ciudades más hermosas del mundo. Y créanme que me la paso viajando todo el año. Alguien me pregunta, Charlie, ¿dónde vives? Y yo digo, en la silla 23C de cualquier avión, porque le tengo agüero y todo, ¿no? O sea, si algo le llega a pasar al avión, yo me agarro a la idea, estoy en la 23C, estoy en la 23C, nada me va a pasar. Y de verdad que se los digo, he visitado muchas ciudades en Latinoamérica, muchas ciudades europeas, muchas ciudades en los Estados Unidos, en Australia. Me hace falta como toda Asia, pero de ahí en África, en Medio Oriente. Y créanme que Guadalajara, créanme que Guadalajara es una joya, es una joya exquisita en arquitectura, en cultura, en historia, pero sobre todo en ustedes, el talento humano increíble que hay. Y compartí hace unos segundos con el profesor que se dedica a dar la Catedral de Talento Humano. Y cuando él estaba hablando, yo reflexioné. Y yo dije, oiga, la charla de hoy es sobre talento humano. ¿Quiénes toman clases con el profesor? Fui con el profesor, perdónenme, allá. Jesús, ¿quiénes toman clases? Levanten la mano, levanten la mano. Levanten la mano, eso, eso, eso. Alfonso, hola Alfonso. Les voy a dar mi propia versión del talento. Puede que sea diferente a la del profesor, pero ustedes están en una universidad, adivinen para qué. ¿Quién dijo para pensar? Para pensar, ¿para qué más? ¿Para qué más? Prepararse, sí, sí, académica y profesionalmente. ¿Qué más? Para aprender. ¿Alguien está acá porque los papás lo obligaron? Piénsense. Puede pasar. Eso también es una razón muy frecuente en los centros universitarios de Latinoamérica y del mundo. Para mí, uno debe ir a la universidad a hacerse universal. ¿Nunca se preguntaron por qué se llama universidad? Bueno, yo un día me lo pregunté y me lo pregunté en la biblioteca de la Universidad de Harvard. Porque yo soy una apasionada de las bibliotecas. Ciudad a la que voy, quiero ir a su biblioteca. Central, estatal, pública o a las bibliotecas de las universidades. Y en Harvard, me la paso más o menos de abril hasta noviembre. Y el lugar que frecuento casi todos los días es la biblioteca. Porque me encanta ir a leer, porque me encanta ir a leer prensa. Ir a abrir mi laptop y entrar a la biblioteca digital. Y un día yo estaba ahí y yo decía, ve, ¿por qué le pusieron universidad? Y es una palabra que se traduce a todos los idiomas de manera muy similar. University, universitat, universidad. Y yo dije, pues es que viene del tema del universo. Y estar ustedes en la universidad para hacerse universales. Es decir, para expandir su cabeza hacia los confines del universo. Y ahora que estaba hablando con el profesor Jesús, el talento es algo universal. Que tiene exactamente las mismas proporciones del universo. Y teníamos una pequeña discusión de cinco segundos con el profesor Jesús. Y les voy a decir que creo yo, las mujeres, como los hombres, como cualquier ser humano, sin su distinción de género o con la suya, es infinitamente talentoso y talentosa. Cualquier ser humano es infinitamente poderoso o poderosa. Yo soy abogada, soy autora, soy TED speaker, soy innovadora social. Pero ¿saben qué soy? Soy agitadora de almas. Y hoy vengo a agitar la suya. Si me lo permite. Y además de ser agitadora de almas, soy una optimista profesional. Porque los proyectos no fracasan por exceso de optimismo. Los proyectos fracasan por falta de confianza, por negatividad, por pensar, ya me va a caer el chavisle. Ya me cayó, ay ya, se apodero de mí. Miren, hay que ir en la vida como un optimista profesional. Y se los aseguro, la gente va a querer trabajar con ustedes. La gente los va a invitar a la mesa a discutir. La gente va a invitarlos a sus casas, a sus oficinas, a sus empresas, a sus países. Y así me ha pasado. Y es lo que hoy quiero contarles. ¿De dónde arrancó? ¿Cómo se ha pulido esto? Un ejemplo práctico. ¿Cuáles son los principios que yo he aprendido y de los cuales puedo dar fe de que funcionan? Y por último, les voy a hacer una invitación. Porque ¿qué les dije hace unos minutos? Tengo planes para todos ustedes. Les voy a hacer una invitación para que viajen conmigo al infinito y más allá. Y van a entender de qué estoy hablando. Yo creo en una nueva versión del poder. Y arranco por ahí. Para mí el poder es la capacidad de transformar positivamente todo lo que queramos. Yo hace rato dejé de pensar que el poder es algo que tú tienes y yo no tengo. Y por lo cual tenemos que competir y matarnos y sacarnos un ojo. Y entonces la gente poderosa es buena y los que no tenemos poder somos malos. No. Yo encerré todo eso, lo metí en una bolsa y lo mandé para la quinta dimensión. Porque para mí el poder es intrínseco al talento. Es intrínseco a la vida. Es intrínseco a lo que nos hace únicos, especiales, diversos. Y es el hecho de ser humanos. Entonces, por el simple hecho de haber llegado a este mundo en forma humana, les voy a decir buenas noticias. Todos y todas somos muy poderosos. Y ustedes van a decir, qué niña tan loca. ¿Qué se fuma? Yo también quiero. Si a ustedes les parece que yo lo que les estoy diciendo es muy zafado de la realidad, está muy tostado, como decimos en Colombia, pues tómenselo como una mentira. Una mentira a la cual ustedes le abren una oportunidad, una puertecita. Dicen, vea, pues no pierdo nada creyéndole a esta chica colombiana y creyéndome que soy poderoso. Porque hay una frase en Estados Unidos que se la dicen mucho los norteamericanos. Fake it until you make it. Fake it until you make it. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuál es la diferencia entre un latino y un norteamericano? ¿Un latinoamericano y un norteamericano? Que los norteamericanos se la creen. Y a nosotros nos cuesta creérnosla. Y los norteamericanos, sobre todo los estadounidenses, los canadienses son harina de otro costal, pero los estadounidenses son muy self-promoting. A ellos no los presentan, ellos se presentan. A ellos no los defienden, ellos se autodefienden. A ellos no los tienen que promover, ellos se autopromueven. Porque ellos se tienen mucha seguridad. Y dejen de pensar que seguridad es sinónimo de egocentrismo. Renuncien a esa idea de, te lo digo humildemente, sin falsa modestia. No, quiten esa vaina de sus cabezas, quítenla a partir de ahora, bórrenla, cojan un borrador mental y quítensela ya. Porque uno en la vida sí tiene que ser orgulloso de quién es, de lo que puede, de lo que quiere y hacia dónde va. Y van a ver que ustedes van a ser la persona que va a destacar en cualquier salón. Pero entonces los voy a invitar a que empecemos desde la parte física hasta la parte mental, hasta la parte emocional. Quien esté mal sentado, siéntese bien. Con los hombros hacia atrás, con la quijada hacia adelante. Saquen esa pechuga, pecho, metan barriga, eso es bueno para los abdominales. La postura dice mucho. ¿Qué tal yo hubiera llegado acá? Buenos días, ustedes me creerían que vengo a hablarles de poder. No, no, no. La postura, la actitud, el tono de voz, cómo te vistes, cómo te sientes, es supremamente importante, chicos. Y esta es mi foto favorita, me la sacaron en las Naciones Unidas hace un año y medio. La quiero muchísimo porque esto es el reflejo de mi espíritu. Esto es el reflejo, perdón, chiquillos, esto es el reflejo de quién soy, de mi alma, de lo que represento, de mi sonrisa, de mi optimismo profesional, de mi berraquera, como decimos en Colombia, de mírenme, soy yo. Entonces, créanme, créanme algo. Cuando ustedes tienen actitud, la actitud multiplica. Cuando ustedes no tienen buena actitud, su mala actitud divide. Pero cuando ustedes llegan sin actitud, su actitud, chiquitita, apocadita, va a multiplicar por cero. Dígame a alguien, ¿cuál es el resultado de multiplicar algo por cero? Si están aprendiendo algo. Entonces, chicos, se los juro por Dios que la actitud dice muchísimo de quiénes somos, qué llevamos, cuál es el potencial que tenemos, qué queremos y para dónde vamos. ¿Ok? By the way, se van a dar cuenta que yo combino el mexicano con el colombiano con el americano. Entonces, hoy van a aprender varios modismos colombianos, norteamericanos, mezclados con su hermoso dialecto jalisciense, muy único. Y mientras llega la presentación, les voy a contar. Yo soy la directora de mi propia fundación, que es la Fundación Mujeres con Derechos. Soy fellow en el Bergman Klein Center, que es el centro de investigaciones dedicado a Internet y sociedad de la Universidad de Harvard. Si ustedes quieren preguntarme más sobre cómo tener una beca en Harvard, al final les voy a dejar todos mis datos. Me pueden escribir, me pueden llamar. Contesto lento, pero siempre contesto. Así que siéntanse libres de preguntarme cuál puede ser su oportunidad y su beca en Harvard. En Estados Unidos hago parte de la junta directiva de una organización muy importante que se llama Our Baddies, Our Selves, que es una organización que desde hace 51 años se dedica a promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el mundo. Ya les voy a contar un poquito más, pero les voy a decir con todo mi orgullo, con toda mi alegría, con todo mi corazón, que soy muy feliz de ser rotaria. Y acá mis amigos del Zapopan me pidieron el favor de que les contara un poco de Rotary. Y les voy a contar tan poco, pero algo tan emocionante, que los voy a dejar lo suficientemente seducidos para que ustedes al final hablen con Roberto y con mi amigo Alejandro y les pidan que los inviten a la siguiente sesión de los Rotarac del Club Rotario Zapopan. ¿Ok? Les voy a decir algo y se los voy a decir de manera muy, muy, muy honesta. Yo me siento feliz de que por primera vez fuera de Colombia, escuchándome en mi charla, está mi mamá y está mi papá. Quien tomó esa foto fue mi papá. Quien está ahí es mi mamá. No ha cambiado mucho. Y quien está ahí con una sonrisa de oreja a oreja y levantando la mano soy yo. Y todo arrancó por ahí. Todo arrancó porque yo he tenido la fortuna de contar con dos increíbles maestros de vida. Ella se llama Ruth, él se llama Carlos y desde que tengo memoria mis papás siempre nos dijeron a mí y a mi hermano levanten la mano, pregunten, ofrézcanse, sean voluntarios, saquen sus dudas, propongan, no les dé miedo hablar. Con los años yo me he dado cuenta que Rodrigo y yo, mi hermano y yo hemos sido un caso muy especial y casi que excepcional porque en la mayoría de los hogares latinoamericanos y se los digo porque viajo mucho de México hasta Argentina, ese levante la mano, hable, pregunte, prácticamente no existe. y tristemente a los niños se les veta desde muy pequeños a que utilicen su voz, a que desarrollen sus propias soluciones, a que propongan y se responsabilicen. Porque así como dice mi papá, nacemos y crecemos y vivimos en la cultura del no se puede, no hay, no haga, no diga, no venga, no me voy a decir, ¿cierto? Acá es la amenaza de la chancla, ¿no? Ya me han enseñado. Chancla voladora es peor que una declaración de guerra. Sí, allá es el cuidadito decían en mi tierra le volteo ese masca maíz. ¿Ven cómo nos educan bajo el terror? ¿Ven cómo desde chiquitos aprendemos que el temor y el miedo son intrínsecos a la buena educación? ¿Ven cómo desde chiquitos inconscientemente nuestros papás nos están empujando a ver el mundo de una manera muy limitada? ¿Quiénes ya son papás acá? Ok, ok, muy bien. Veo que están planificando la mayoría. Les voy a decir algo, para todos los que queremos ser papás o mamás algún día, me incluyo, démonos cuenta que nuestros papás dieron lo mejor que tenían con todo lo que tenían a su alcance y por eso ya no vale la pena juzgarlos. Lo único que vale la pena es agradecerles porque uno de entrada ya es bastante afortunado, ya es bastante afortunado. La vida no le debe nada a nadie. Tatúen celos si se les olvida. Y se lo repito, la vida no le debe nada a nadie. ¿Alguno de ustedes tiene parálisis cerebral? ¿Alguno de ustedes nació con síndrome de Down? ¿Alguno de ustedes nació con una enfermedad congénita? No. Y yo que trabajo con chicos neurodiversos y con sus mamás, les puedo decir que ya es bastante fortuna que uno haya llegado al mundo sin ese tipo de cosas que nadie puede controlar, ni siquiera los papás, ni siquiera los médicos, ni siquiera la ciencia. Desde entrada les digo, la vida no les debe nada, todo lo contrario, desde que ustedes llegaron a este mundo, es plusvalía todo lo que han aprendido, todo lo que les han dado, todo lo que ustedes ya están empezando a hacer por ustedes mismos y todo lo que ustedes van a hacer por otros, por su familia, por su comunidad, por Jalisco, por el país y por el mundo. Siéntanse afortunados, porque a veces lo que nos pasa es que nos da miedo pensar que somos afortunados, pero somos muy afortunados y lo único que uno sí tiene como obligación en esta vida, aparte de morirse, porque todos viviendo acá eternamente, no habría espacio para nadie, lo único que sí es obligatorio en la vida es levantar la mano, qué necesitan, en qué puedo ayudar, qué hay que hacer, yo pongo, yo llevo, yo hago, para qué soy buena, eso sí es la única responsabilidad que ustedes tienen, así que un día cuando ustedes sean papás y sean mamás, acuérdense de enseñarle esa primera lección, primerísima lección a sus hijos desde que sean bebés, ahora les digo algo, a Charlie le fascinan los problemas, cómo no, hay un problema, allá estoy yo, allá estoy yo, a quién le gustan los problemas, levanta la mano, pocos, pocos, pues les voy a cambiar la visión sobre los problemas, mire, los problemas son la sal de la vida, si la vida no tuviera problemas, no habría innovadores, y el rector, no, el secretario, acabo de decir que el CUSEA y que la Universidad de Guadalajara está para formar innovadores, y les voy a decir algo, no conozco el primer innovador que no le apasionen los problemas, los problemas son absolutamente divinos y absolutamente necesarios, chicos, y hace unos años yo escogí un problema para analizarlo, yo decía, oiga, ya estaba en la Universidad de Harvard, yo ya tenía mi beca, yo ya estaba, digamos, en lo mejor que se podía estar cuando uno tiene 25 años, me ganaba 4 mil dólares al mes, era investigadora de la Universidad de Harvard, tenía mi beca, ya me había graduado de la Universidad de los Andes, que es una muy buena universidad en Colombia, mis papás estaban orgullosos de mí, vamos ya, todo marchaba como bien en mi vida, pero yo dije, oiga, ¿por qué no hay más Charlies en Harvard? si yo me he dado cuenta que pues yo no soy así tan brillante para la matemática, escogí leyes porque ingeniería me parecía muy difícil, no soy tan bonita como el promedio de bonitas de Colombia, tengo mis cosas, a veces ni yo me entiendo, no soy la mujer perfecta, no se equivoquen, decía, ¿por qué no hay más mujeres como yo acá si lo que sobra en Latinoamérica son mujeres talentosas, mujeres brillantes, mujeres pilísimas, mujeres que tienen una energía espectacular? y haciéndome esa pregunta yo dije, hay algo que no está bien, hay algo que parece una barrera invisible que todos aceptamos, que no nos atrevemos a discutir, que no nos atrevemos ni siquiera a cuestionar, pero que obstaculiza el paso de millones y yo escogí entender que es muy difícil, es muy difícil cuando uno nace, crece y vive en un hogar violento, no fue mi caso, en mi casa sí, hubo como unos tres o cuatro regaños estratégicos que me los tuvieron que dar en el momento adecuado, pero nunca hubo un pellizco, una cachetada, una palmada o un castigo y de entrada ahí entendí esto es la excepción, esto es la rara excepción en un hogar latinoamericano, porque una de cada tres niñas en estos momentos en Latinoamérica está creciendo en un hogar donde se golpea, donde se maltrata, donde se viola, porque sí o sí el incesto es la causa número uno de la violencia sexual que tienen que vivir las mujeres y las niñas en Latinoamérica y si se les olvidó que significa incesto es cuando un hermano abusa de una hermana o cuando un papá lo hace con una hija, cuando un abuelo con una nieta, cuando un tío con una sobrina, eso es incesto y yo decía eso sí que marca la vida, eso sí que le pone a uno dos anclas en cada pierna y hace muy difícil que uno se tenga confianza, que uno llegue sintiéndose poderosa o poderoso a una reunión que uno en vez de estar aplicando a una beca está dispensando como carajos me voy de este hogar, me voy, así sea en el tren que le llaman la bestia, pararé en algún lugar pero lejos de este infierno, de pronto no es lo que estoy contando no es la vida de ustedes y de entrada vuelvan a darle gracias a Dios y a la vida porque Charlie está hablando de un caso diferente a la vida de ustedes y tengo el presentimiento de que ustedes vienen de hogares bonitos, de hogares con valores, de hogares con cultura, de papás que han apostado cada recurso que les ha llegado a sus bolsillos para que ustedes tengan lo mejor de lo mejor y muestra de ellos que ustedes están acá en esta universidad pero fíjense que eso no oculta la situación que viven muchas mujeres y muchas niñas en Latinoamérica y son más de 105 millones de niñas y de mujeres en Latinoamérica entonces yo dije ahí hay un problema que a mí me apasiona ahí hay un problema que a mí me interesa y durante varios años yo pensaba que hablar de violencia y hablar de violencia contra las mujeres y contarle a la gente que es violencia contra las mujeres era lo único lo máximo lo que había que hacer hasta que un día me cayó el centavazo como dicen ustedes y me di cuenta que cuando uno habla exclusivamente de violencia uno fortalece la violencia y ahí fue cuando yo decidí correr hacia la otra esquina del problema y decir ¿sabe qué? me cansé me aburrí de hablar únicamente de violencia ¿por qué no hablamos del antídoto para la violencia? ¿cuál creen ustedes que es el antídoto para la violencia? gracias ¿quién lo dijo primero por allá? estás en la jugada miren la educación la información la inspiración que lleva a tomar acción es la única fórmula garantizada para eliminar la violencia la guerra la desesperación la hambruna el maltrato que hay en este planeta eso es lo único garantizado y han habido pueblos civilizaciones países estados naciones que después de una guerra se toman muy en serio educar a sus personas y se transforman en otra cosa diferente y si a ustedes no se les ocurre ningún caso les cuento el caso de Surcorea hace 60 años Surcorea tenía unos índices peores que los de Ghana en África y hoy en día Surcorea está dentro de las 10 superpotencias mundiales y un día hablaba yo con un señor surcoreano y él decía es muy fácil es muy fácil lo único que tienen que hacer en los países latinoamericanos es invertir 40 años en darle la mejor educación a los jóvenes esa es la única clave para convertir un país destruido por una guerra a una superpotencia mundial y yo estaba con estos interrogantes y como ¿por qué existe la violencia contra las mujeres que nos lleva hacia allá? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? cuando conocí a esta bella dama que también es otra de mis mentoras que también es otra de mis amigas que se llama Judy Norcillan Judy Norcillan en el año 69 se reúne con otras mujeres en Boston que eran las primeras graduadas de Harvard que eran las primeras empresarias que eran las primeras activistas y ellas y ellas deciden escribir uno de los libros más importantes de acuerdo a la biblioteca de los Estados Unidos la biblioteca del congreso de los Estados Unidos se llama Our Baddies Ourselves nuestros cuerpos nuestras vidas ha sido traducido a 32 idiomas ha vendido más de 5.5 millones de copias en el mundo se siguen actualizando y se siguen traduciendo en diferentes países este libro con este gran contenido que les digo lo pueden encontrar online está accesible para todas ustedes y Judy me explicó dos cosas muy importantes en la vida la número uno el cuerpo de las mujeres históricamente no ha sido el cuerpo de las mujeres el cuerpo de las mujeres durante milenios fue el cuerpo de los maridos de los chamanes de los hijos de los médicos hombres de los sacerdotes y por eso es que hasta muy recientemente las mujeres han empezado a tomar conciencia y han empezado a decir oiga es mi cuerpo es mi vida a ver a ver si yo aprendo como me cuido yo solita en vez de ir allá donde mi marido y decirle no tengo para unas pollas higiénicas la primera responsabilidad que todos los seres humanos tenemos es con nosotros mismos protegiendo amando cuidando nuestro propio cuerpo pero esa materia por milenios estuvo vetada para las mujeres entonces claro a partir de la década del 60 en el mundo esta conversación empieza a tomar una gran altura y las mismas mujeres empiezan a generar ciencia y generar conciencia para decir oiga es una nueva década queremos vernos diferentes queremos tratarnos diferentes queremos ser tratadas de maneras diferentes y la segunda cosa que Judy me dijo que ahora se las heredo a todos y a todas señores siéntanse incluidos en esta herencia es cuando uno tenga un problema en la vida suyo propio de la comunidad de Jalisco del CUSEA de México y uno lo vea y a uno le fastidie ese problema le fastidie o sea como me indigna pregúntense si no soy yo quien va a generar una solución entonces quien y si no es ahora entonces cuando 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 porque esta mañana yo hablaba con una persona que decía si es que las mujeres no sabemos si tienen talentos o tienen talentos o no se hacen visibles por sus talentos perdón las mujeres somos tan talentosas como cualquier ser humano tan capaces como cualquier ser humano desde el momento en que nos bajamos de los árboles y decidimos convertirnos como civilización en homo sapiens tenemos la misma carga de talentos no nos ha tocado la misma carga de responsabilidades obviamente a nosotras nos tocó más pero que somos talentosas somos muy talentosas muy talentosas y que tristemente los libros de la historia nos hayan olvidado por algunos siglos no significa que no haya habido mujeres valientes inteligentes talentosas aguerridas señores sin las mujeres no habría humanidad ¿sí o no chicas? ¿sí o no chicas? muy bien entonces ahora les voy a decir algo hermoso que también me dijo Judy síguela me dijo algo esto no se trata de dividir dos grupos mujeres allá hombres allá se odian compiten a ver ¿cuál puede más? no, no, no la mala noticia es que los problemas que compartimos como humanidad son corresponsabilidad de todos si a las mujeres nos escondieron de las páginas de la historia es porque nosotras lo permitimos pero la buena noticia la buena noticia para todos y para todas es que juntos podemos más y a mí no me interesa odiar a los hombres competir hablar mal de ellos los hombres también son víctimas de hogares violentos donde vieron a un papá agredir a una mamá punto aprendanlo y entiéndanlo pero acá la buena noticia señores es que ustedes son la mitad del problema y al mismo tiempo son la mitad de la solución y las mejores noticias es que estamos aquí juntos compartiendo este planeta compartiendo este momento de la humanidad y tenemos el maravilloso reto de crecer juntos de hacer equipo de soltar divisiones de soltar paradigmas y en vez de preocuparnos tanto si las mujeres pueden más o los hombres pueden menos ¿por qué no nos preguntamos si como humanidad respetando nuestras diferencias maravillosas podemos más juntos y ahí fue cuando comencé mujeres con derechos y ahí fue cuando dije vamos a hacer algo diferente aunque se llame mujeres con derechos vamos a incluir a hombres en el equipo y así es como lo hemos hecho y estoy muy feliz de que acá esté ahorita esté mi mamá esté mi papá que son además mis socios en mujeres con derechos junto con mi hermano y si ustedes se dan cuenta ahí hay hombres de diferentes edades ahí hay mujeres de diferentes edades de diferentes saberes todos nuestros voluntarios y voluntarias han sido esenciales en el crecimiento de mujeres con derechos esenciales saber cómo miran los hombres a las mujeres es súper importante saber qué le falta a los hombres para aprender sobre las mujeres es súper súper importante y entender que ellos también quieren aprender más sobre nuestro universo quieren comportarse mejor quieren hacerlo mejor por ellos por sus hijas por sus futuras nietas también es importante entonces créanme que entre más diverso sea su equipo más alto puede llegar ¿quiénes están emprendiendo en estos momentos? oh muy bien muy bien son una minoría pero me alegra ver que ya hay gente que está emprendiendo en estos momentos ¿quiénes quieren ser los futuros líderes empresariales de México? ay mejor ya me puse feliz miren futuros líderes empresariales de México ustedes van a lograr esa meta en la medida en que tengan equipos fuertes y diversos grábense eso equipos fuertes y diversos si ustedes solamente hacen equipo con los hombres se van a perder la mitad de las soluciones y la mitad del potencial si ustedes solamente hacen equipo con las mujeres válgame Dios recúbranse de paciencia pero también se van a perder de la mitad de las opciones hagan equipos mixtos traigan a personas de diferentes edades colores religiones géneros países si pueden entre más diverso sea su equipo más alto pueden llegar síguela por favor y gracias ya ahora sí se fundió mucho poder miren chicos mujeres con derechos ha sido mi laboratorio de innovación y hemos hecho cosas loquísimas ¿cierto? ahorita yo soy directora de locuras y proyectos así es mi cargo oficial nos hemos atrevido a hacer cosas locas disruptivas nunca antes conocidas para su momento hace tres años exactamente estábamos lanzando latinas poderosas colombianas poderosas como marcas en Colombia y en Sudamérica y precisamente nos dimos cuenta que teníamos que invitar a la mesa a las mujeres más poderosas y a los hombres más poderosos que tuvieran como visión juntarnos para crear los recursos necesarios para empoderar a las niñas y a las mujeres que más lo necesiten porque la que está a mi lado de color fucsia mexicano es la vicepresidenta de la República de Colombia ella se llama Marta Lucía Ramírez gran mujer gran líder yo ya sé que Marta Lucía se siente poderosa yo ya sé que a la que sigue que fue la vicefiscal de la nación se siente poderosa a la otra que es una de las senadoras más votadas en Colombia se sienten poderosas a las que están acá de naranja que es el grupo de 50 empresarias top según la revista Forbes para Brasil son brasileñas yo ya sé que todas ellas se sienten poderosas tú no tienes una empresa de 50 billones de dólares sin que tú te sientas poderosa que es el caso de Sonia Hess que está ahí ellas ya se sienten poderosas pero acá el reto es que todas nos sintamos poderosas es que las niñas que están hoy en día en un orfanato también se sientan poderosas es que las mujeres en las cárceles de Latinoamérica se sientan también poderosas es que las chicas de estrato 01 y 2 se sientan poderosas ese es el verdadero reto hacia allá es donde vamos entonces latinas poderosas mujeres poderosas arrancó precisamente con una buena marca un buen concepto que empezó a traer a este grupo de mujeres y este fue mi segundo evento aquí en Guadalajara que fue el Innovation Match México este es el grupo la cohorte de las latinas más poderosas de los Estados Unidos y las trajimos gracias a quien a empresarios mexicanos imagínense ustedes o sea este tema que es tan bonito que está pegando en todos los medios que está pegando en todos los países que está pegando alrededor del mundo importa porque la mitad de la humanidad tiene que sentirse talentosas tienen que sentirse poderosas tienen que sentirse capaces es la única forma en que la humanidad entera avance más rápido y mejor síguela y mire les voy a decir algo cuando ustedes tienen actitud confianza tienen un buen proyecto que les dije los invitan a cualquier mesa y es más les empieza a pasar algo muy bonito los invitan a las mesas donde se toman las decisiones entonces gracias a esto hacemos parte de los equipos de consulta del Senado de Colombia de consulta en los Estados Unidos y les voy a contar acá un chisme muy lindo de consulta de la Comisión Segunda de las Naciones Unidas en la oficina más importante de las Naciones Unidas que es en Nueva York hace ocho días exactamente me llegó la invitación a dar una conferencia de diez minutos en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de marzo primero y dos de abril y les voy a decir con mucho orgullo esta ya es la tercera vez que me invitan a Naciones Unidas en Nueva York que es la cúspide de todo el sistema de Naciones Unidas en el mundo y yo no tengo tres ojos yo tengo hablo inglés con acento latino y no lo oculto ni lo quiero ocultar y yo les digo algo no tengo el centavo completo puede que me falten cinco para el centavo pero yo me siento como el centavo completo porque a veces pensamos como uy no como yo no tengo doctorado entonces yo que voy a ir a hablar a las Naciones Unidas como que les voy a decir uy no como yo no tengo la empresa de diez millones de dólares que les voy a ir a decir como yo no mido uno con noventa como Ivanka Trump entonces que les voy a decir con que los voy a impresionar y les cuento algo a Harvard al Senado a las Naciones Unidas los van a invitar no porque sean muy inteligentes sino porque ustedes son capaces de celebrar lo diferentes y lo poderosos que son por eso si los van a invitar y uno llega con seguridad y a uno lo invitan a cenar en la mesa importante y a uno lo paran en el podio a tomarse la palabra durante diez minutos y a decir la cosa más importante que ha dicho en su vida gracias a que uno se siente el peso completo el centavo completo el dólar completo es más voy a reformular eso ustedes se sienten como la chica del millón de dólares en esos momentos como el chico del millón de dólares en esos momentos y la gente los empieza a ver como si ustedes salieran un millón de dólares o diez o cien o un billón completo pero hay que sentirse así ven ahora les voy a decir ah miren ya está hecho televisión hecho radio no fracasé fracasé no soy tan bonita para la tele no estoy lejos de ser Yuya tengo nada más como 500 seguidores en Instagram pero bueno acá cuántas personas hay como otras 500 ayúdenme no sean así ahorita me siguen bueno pero les digo algo tengo la alegría tengo la alegría de decirles que yo si aparezco en la lista de Whatsapp de ministros de senadores de los empresarios más fuertes de Latinoamérica que yo si estoy en el top of mind e incluso en el top of heart de las personas más influyentes de Latinoamérica no tengo muchos seguidores en redes sociales salvo una que los voy a conminar a que la empiecen a crear desde hoy los que no la tengan se llama LinkedIn gracias esa sí es mi red favorita tengo como 8000 contactos sí esa sí es mi red favorita pero les voy a decir algo esto sí se los digo con todo mi corazón tener todos estos privilegios recibir todos estos méritos recibir todos estos diplomas ser invitada constantemente por el gobierno austriaco por la universidad de Harvard a hablar a exponer a hacer equipos eso es un placer ganado gracias a la confianza que tengo en mi equipo a la confianza que tengo en mis propios resultados y a la confianza que me tengo a mí misma por eso les digo que suelten esa idea de sin falsa modestia humildemente te digo no suelten esa vaina la vida no pide humildad la vida pide autenticidad acuérdense de mí suelten esa vaina déjensela a alguien más vayan ustedes sintiéndose como el millón de dólares completo como el billón de dólares completo y sientan que ustedes tienen una responsabilidad muy grande cuando ustedes fortalecen esto que es su voz que es su canal desde el centro del poder hacia el exterior la gente los va a escuchar y ustedes tienen la responsabilidad de ser honestos de ser claros y de ser eficientes con su discurso ¿a quién le da miedo hablar en público? levante la mano sin pena eso por allá por allá que si me contratan y yo les hago un taller de cómo hablar en público por favor llámenme sí 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 chicos ustedes no les puede dar miedo porque me dijeron hace un rato que ustedes querían ser los líderes empresariales mexicanos y líder empresarial que se respete habla con confianza ¿va? además les voy a decir algo búsquense una una propaganda divina que vi hace una semana cuando me estaba montando en el avión de Aeroméxico la hizo BMW y Aeroméxico y dice mexicano acostúmbrate a que te vean ¿alguien ya la vio? bueno tarea dura un minuto qué cosa tan hermosa les digo de frente me la voy a robar y se la voy a vender a Marta Lucía para ver si hacemos algo igualito en Colombia es una cosa preciosa porque muestra como los mexicanos son muy talentosos en el deporte en el mundo empresarial en el arte en el diseño en la historia en la música en todo y es así como un crisol ¿no? y entonces combate la idea de que los mexicanos son poco o son esos estereotipos que dice Trump o son los no sé personajes menos deseados no todo lo contrario la propaganda hecha por BMW dice mexicano acostúmbrate a que te vean porque eres talentoso porque eres alegre porque eres disciplinado porque eres cumplido porque eres el primero que llega el último que se va el que alegra la situación el que le pone talento inteligencia el que genera recursos mexicano acostúmbrate a que te vean los dejé lo suficientemente seducidos véansela ahora les voy a decir algo el propósito de todo esto y todo esto tiene sentido cuando yo llegue a contagiar de optimismo profesional a las niñas y a las adolescentes de Latinoamérica ese sí es mi plan ese sí es mi propósito ese sí es el sueño de mi vida y no lo voy a cumplir sola por eso quiero contar con ustedes si ustedes un día tienen una hija o tienen una hermana adolescente háblenle de que hay posibilidades de que hay una forma diferente de vernos y que nos va a decir algo la ciencia la tecnología la innovación abren puertas para que las niñas sientan este poder y les cuento algo el 2 de diciembre del año pasado es decir hace dos meses junto con la universidad de Harvard y específicamente con el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics que es el centro de investigaciones en astrofísica creamos el primer programa latinoamericano para enseñarles a niñas de estratos sociales bajos física moderna y las bases de astrofísica imagínense eso y tenemos en estos momentos 35 y hay unas que me sacan la paciencia a veces no son perfectas pero les digo algo es un orgullo para mí decirles que esas chicas ya se sienten como pequeñas científicas y con lo poquito que hemos avanzado en nuestros 11 módulos que nos ha ofrecido el Harvard Smithsonian van 4 de 11 ellas ya tienen unos elementos conceptuales para empezar a entender el universo a través de la matemática y a través de la física ya hubiera yo querido que a esa edad entre 14 y 18 algo así me hubiera pasado porque seguro que no hubiera sido abogada seguro que me hubiera dedicado a la física y ahora estaría aspirando a ser astronauta pero fíjense fíjense que todo es perfecto en el universo porque una abogada que se ganó un día una beca en Harvard que estaba en el Burman Klein Center que se la pasa entre rotarios de Boston llegó a caerle bien a la directora del Harvard Smithsonian Center y Natasha Finnerty que es otra mentora otra amiga me dijo me encanta tu trabajo me encanta el impacto que estás creando porque no generamos el primer piloto de formación en astrofísica en Latinoamérica y ven como la vida hace las cosas de manera perfecta y porque la vida no le debe nada a nadie mientras uno esté con la mano levantada y diga ¿para qué soy bueno? entonces fíjense que esto es posible y si ustedes aquí en la Universidad de Guadalajara quieren crear su propio piloto escríbanme con el mayor de los gustos lo podemos hacer ¿qué estudio economía? ¿cómo voy a aprender de física y de astrofísica? bueno si quieres puedes ¿qué estudio arte? si quieres puedes ¿qué estudio teatro? si quieres puedes no hay límites no hay límites y saben ¿para qué sirve la ciencia? para romper los límites para imaginarnos lo que hoy parece imposible para abrir una ventana al futuro hace 50 años fue el alunizaje y se acuerdan del presidente Kennedy en su primer magnicidio él decía vamos a ir a la luna no porque sea fácil precisamente nos hemos puesto el reto de ir a la luna porque es difícil pero si lo logramos estableceremos un nuevo parámetro del potencial de la humanidad y hoy estamos tratando de explorar vida en Marte y hemos descubierto que hay más de una galaxia y hemos descubierto que hay tantas estrellas como granos de arena en una playa y eso se debe a que nos atrevimos a pensar en lo imposible y utilizamos la ciencia para ello entonces les digo no hay imposibles este es mi grupo de astrofísicas este es mi grupo de colaboradores esto se hace gracias a los rotarios de mi club esto se hace gracias a personas que voluntariamente quieren contribuir no les podemos pagar pero tenemos el espacio que esa es nuestra casa de la amistad bienvenidos todos ustedes a Colombia y allí es donde damos las clases de manera gratuita y allí es donde estamos formando a la siguiente generación de científicas y les voy a decir algo yo vengo de un pueblo yo nací en Bogotá pero fui criada en una ciudad que se llama Zogamos que a hoy se siente muy como pueblo aún pero les voy a decir algo hace 15 días exactamente generamos el evento de innovación más importante en mi región que se llamó Foro Ciudad Inteligente Zogamosa y trajimos a los 33 personajes más importantes de innovación en Colombia para que nos contestaran la siguiente pregunta ¿cómo se genera una Smart City? ¿cómo se genera una ciudad inteligente? y lo logramos y si ustedes quieren saber más vayan y visiten agréguenme a Instagram de paso ahí pueden ver todo lo que fue el foro Ciudad Inteligente Zogamosa y pueden verse todas las espectaculares conferencias que nos compartieron estos 33 personajes nada se logra sin aliados sin ángeles sin amigos sin patrocinadores sin mecenas estos son los míos principalmente Rotary y por eso aquí viene mi invitación seductora para ustedes ustedes quieren emprender y quieren volverse los empresarios líderes de México lo primero que tienen que hacer es unirse a un club Rotarad o a un club Rotario el que ustedes quieran porque les voy a decir algo a ustedes les hace falta lo que ellos les sobra a ustedes les hace falta cometer errores fallar fracasar quebrarse y por lo general los Rotarios ya han fracasado han quebrado y se han levantado y por eso son empresarios exitosos no hay mejor forma que aprender a través de alguien que ya ha pasado por ahí y les voy a decir algo grábenselo no hay nada más inspirador que el fracaso de una persona exitosa no hay nada más inspirador que el fracaso de una persona exitosa porque uno piensa que volverse Mark Zuckerberg es fácil y eso no es cierto Mark Zuckerberg empezó a los 10 años fracasó durante 7 era un niño genio a los 18 que consiguió entrar a Harvard y secreto y secreto no terminó la universidad ven por lo menos ustedes ya van a terminar la universidad o esa es la meta ¿no? esa es la meta entonces les voy a decir algo o sea no crean que ustedes vienen a repetir lo de Mark Zuckerberg ¿cómo te llamas tú? Itzel Itzel es única es especial y es diferente a Mark Zuckerberg y nuestra querida amiga Itzel debe construir su propia historia de éxito empresarial que tiene otros elementos que tiene otros actores que tiene otros colores diferentes a los que les tocó a Mark Zuckerberg a Bill Gates a Jobs a todos ellos es diferente ustedes no nacieron en Estados Unidos se nacieron en México y no piensen que eso los hace más débiles todo lo contrario y escúchenme eso los va a hacer más fuertes porque cuando uno no lo tiene todo uno aspira a tenerlo todo y lucha con ganas por ello y eso de entrada ya es una ventaja competitiva que no tienen los estudiantes de la universidad de Portland en Oregon ustedes les ha tocado luchársela ustedes les toca sudar para llegar acá ustedes les toca ahorrar ustedes saben que en su casa hay un presupuesto limitado ustedes saben que dejar la universidad no es una opción ustedes saben cuántos de ustedes son la primera generación en venir a una universidad levanten la mano con orgullo que lindo que lindo yo soy la segunda generación en ir a una universidad y créanme que si mis papás no hubieran ido ni mi hermano ni yo tendríamos la educación que tenemos porque si es necesario ir a la universidad se los dice alguien que de rebelde y consentida un día casi deja la universidad y mi papá ¿quieren escuchar el chisme? que no salga de aquí y YouTube me las dejó muy claras y me dijo olvídese de todo lo demás olvídese de empresa olvídese de mi apoyo si usted se atreve a renunciar a la universidad porque la universidad así fue así fue menos mal voy a destacar ya no puedo no puedo inventarme algo más pero les digo algo me hizo un favor enorme porque yo de verdad en un momento de ego una borrachera de ego quería dejar la universidad si si a alguno le ha pasado fresco fresca todos en algún momento odiamos la universidad perdón profesor perdón rector perdón que sea eso pasa porque uno pierde perspectiva de por qué está aquí y uno pierde perspectiva de que uno viene a hacerse universal a la universidad pero tranquilos la solución está a la mano y es volver a los problemas y es volver a enamorarse de problemas y escoger uno que les apasione lo suficientemente a ustedes para que ustedes decidan tomar acción y generar una solución fíjense que en mi trabajo un día en el octubre del dos mil diecisiete tuve que ir a una cárcel y allí me di cuenta de lo terrible que es vivir en una cárcel por favor a nadie se le ocurra terminar en una cárcel por deshonesto por corrupto por no hacer las cosas correctas porque créanme que una cárcel es equivalente a un infierno y nadie nadie vive bien ni sale bien de una cárcel y en las cárceles de latinoamérica hay algo divino y se llama inequidad e injusticia y violencia eso es un caldo de cultivo de muchas cosas terribles pero algo que a mí me pareció particular eran los problemas de inequidad que afectaban únicamente a las mujeres y les voy a contar cuál era ese así luce una cárcel de mujeres en Colombia nada linda es más les voy a decir algo la correccionar femenil de Guadalajara que si no la conocen los invito a conocerla pero como voluntarios o como trabajadores sociales por favor tiene mejores condiciones que cualquier cárcel en Colombia realmente es un espacio que invita a que las mujeres se resocialicen y cambien pero en Colombia eso no es así después de seis meses de trabajo las chicas ya podían sonreír ya podían hablar ya se sentían orgullosas de trabajar en equipo y la invitación se les hizo a todas un 20% aceptó la invitación pero gracias a ese 20% y al trabajo que nosotras logramos con ellas que era el programa nuevos comienzos innovando es que un día un rotario de mi distrito me dijo estoy fascinado con todo lo que tú subes a las redes sociales del trabajo que haces con las mujeres en la cárcel de Sogamoso tú debes aplicar al premio que da Rotary y las Naciones Unidas para jóvenes innovadores y yo wow Lucas claro que sí ¿qué hay que hacer? ¿se acuerdan? la manito dije ¿qué hay que hacer? me dijo aplicar porque cierra en 72 horas y luego me llamó el miserable y dije perdón, perdón cierra en 48 no dormí en esas 48 horas no respiré no salí a almorzar no hice nada mi mamá es testigo pero valió la pena contarle a las Naciones Unidas y a Rotary con cada detalle con cada foto con cada video con cada reporte lo que estábamos haciendo y les voy a decir de entrada que ustedes toquen la puerta no significa que vayan a entrar pero si no tocan la puerta no entran entonces ese tipo de oportunidades son oportunidades que pasan como una estrella fugaz y si uno no las vio no las vio y cuando se presenta la oportunidad uno aplica y uno lo hace lo mejor que puede ¿por qué? porque luego dos meses después te llaman a darte la noticia más feliz de la vida diciéndote que a tus 27 años y medio te has ganado el premio de innovación social que da las Naciones Unidas entonces fíjense que si es posible y el premio tuve el honor de compartirlo con esos otros cinco chicos que también son rotarios el de acá limpia océanos con drones el siguiente construye casas para inmigrantes sirios en Europa la que sigue le enseña a las parteras en África como traer bebés saludables a este mundo el que sigue construye baños para las niñas en Kenia y el otro es un empresario de las telecomunicaciones lo perdió todo incluyendo a su familia a los 11 años en el Congo y ahora tiene el primer club rotaractiano en uno de los centros de refugiados más grandes del mundo que se llama Nakibali y que está en Uganda para mí fue un honor compartir ese premio con esos cinco individuos más y para mí fue un honor pararme en ese podio con el mismo entusiasmo que estoy compartiendo hoy con ustedes para contarle al mundo que las cárceles son espacios donde existe la semilla de la innovación si tú crees y si tú le ofreces oportunidades de innovar a las personas que están en las cárceles entonces fíjense que eso es posible y fíjense que ahora ya viene el libro que ya casi se termina al fin y fíjense que un día un día yo estaba así como desparchada un 31 de diciembre y estaba haciendo allá jugando a hacer mi propia portada de mi libro antes de escribir el libro y le puse el Penguin Random House porque me pareció chévere y fíjense que tres meses después para más o menos esta misma época del año pasado vine a conocer al autor colombiano bestseller en los Estados Unidos que me llevó hasta las oficinas centrales de Penguin Random House en Nueva York y Penguin Random House es mi sello editorial entonces créanme que tenemos adentro el poder de transformarlo todo positivamente y en ese libro les voy a compartir rápidamente lo que lo que he pensado la vida tiene desafíos y uno no puede tratar de resolverlos todos si a ustedes les parece que caminar por el mundo lleno de piedras lleno de vidrios lleno de dolores es difícil pues les digo es difícil pero si ustedes están pensando en entapetar el mundo para no herirse los pies están muy equivocados no hay tapete tan grande que los salve de los dolores necesarios que se van a encontrar en la vida lo único que uno tiene que hacer es comprarse unos buenos zapatos y andar porque el mundo no se los van a cubrir de pétalos de rosa el mundo no se los van a poner de algodones de rosita hay que hacerse fuertes y hay que caminar con alegría por el mundo incluso con piedras charcos vidrios y espinas pero la forma para navegar más fácil en el mundo es tener claro por qué uno vino al mundo y acá les voy a decir algo y los voy a poner súper incómodos porque acuérdense que soy una agitadora de almas o sea les voy a agitar en estos momentos cha 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 miren pregúntense quién verdaderamente soy aparte de llamarme Charlie Ruth y de tener el pasaporte AO341615 yo quién soy yo quién soy aparte de estudiar en esta universidad y ser el hijo de mi papá y de mi mamá yo quién soy mi respuesta por si los inspira yo soy un espíritu optimista yo soy un espíritu optimista ahora para qué existo yo creo que esa es de las preguntas que menos nos hacemos los seres humanos para qué carambas existo en este planeta y si ustedes los ponen incómodos significa que van por buen camino porque la mayoría de las personas ni siquiera se ha planteado esto pero sólo cuando uno se lo plantea con seriedad se lo contesta con seriedad entonces hoy chicos y chicas pregúntense para qué existo porque no soy una planta un cocodrilo una ballena soy un ser humano que nació en México que está acá que tiene esta oportunidad de formarse como para qué existo como para qué la vida me escogió para nacer aquí además que me hace única que me hace único porque yo no soy Yuya y soy Charlie porque yo no soy rubia y rizada como Francia pero soy de pelo aguado y sonriente por decir algo que me hace única cuál es mi ventaja competitiva que es lo que a mi marca personal le hace resaltar porque todos somos una marca personal andante si han preguntado eso si no se lo han preguntado tranquilos tienen tarea hoy ahora lo que les he dicho hasta el cansancio acuérdense que sin importar la respuesta a esas tres preguntas ustedes ya son muy poderosos y muy poderosas no les hace falta nada para empezar a sentirse exitosos y poderosos ya y les digo de entrada llegar a este mundo ya es bastante razón de sentirse poderoso y exitoso el primer reto que la vida pone como vida es que el espermatozoide supere todos esos desafíos y llegue a colonizar el óvulo y forme la primera mórula de la que uno proviene y eso ya es un éxito de ahí en adelante todo es plusvalía ahora sigue llegamos así a este mundo somos más o menos parecidos es decir como feos digan la verdad así insérense bueno mi mamá se dice que yo yo si era bebé bonita dicen que bebé bonito adulto no tan bonito y viceversa bueno el caso el caso es que llegamos de manera muy parecida y sin importar que parezcamos unos ratoncitos allá en clenques y sintiendo frío nuestros papás no nos ven así nuestros papás ven la semilla del futuro el potencial grandioso que todos tenemos cuando ustedes vean una almendra acuérdense que en esa pequeña unidad de almendro existe todo el material genético para formar un gran árbol o formar un gran bosque de almendros ustedes puede que hoy se vean a sí mismos como la almendra y mi invitación es a que dejen de verse chiquitos y más vale se vean como la unidad de potencial infinito para hacer lo que ustedes quieran porque de esa manera llegamos al mundo todos tenemos superpoderes todos y todas tenemos superpoderes ¿cuál es el suyo? mi superpoder es agitar el alma de las personas y conmigo lloran ríen se matan de la risa se preocupan yo vuelvo y les doy zozobra y alegría y ese es mi trabajo como ser humano además les digo todos necesitamos apoyo para crecer y si ustedes sienten que son demasiado pequeñitos empiecen a apoyar a alguien que venga detrás de ustedes y se van a dar cuenta que ustedes crecen más rápido ¿cuántos de ustedes tienen o asisten a un programa de voluntariado? ok pocos les voy a dar el secreto del éxito profesional aparte de dedicar el mejor de sus tiempos a sus estudios y a su pequeña startup empiecen a generar un espacio de tres horas semanales para ser voluntarios en un orfanato en una cárcel en los proyectos de un club rotario en IASEC en UNICEF en lo que ustedes quieran pero háganse voluntarios y ayuden al crecimiento de otros ¿por qué? porque lo dijo Gandhi no es mío sean el cambio que quieren ver ¿les molesta algo en la vida? perfecto tómenlo como su potencia como su dínamo como su motor y busquen ser el cambio que ustedes quieren ver tomen acción no se me queden solamente acá y haciendo planes y no, no, no bótense al agua tomen acción fallen fallen desde la universidad porque ustedes acá están quebrando recursos ajenos ¿sí? y es mejor quebrarse hoy temprano que quebrarse a los 40 años ahora fíjense que trabajando con las mujeres yo me di cuenta que algo que molesta a las mujeres y obstaculiza el crecimiento y la confianza de las mujeres es no tener productos menstruales y más se ve en una cárcel o en un orfanato o en un grupo de mujeres inmigrantes y fíjense que ese pequeño pero muy molesto tema me impulsó a crear una solución el año pasado en los Estados Unidos síguelo y es que me di cuenta que la menstruación la vemos como un problema aunque no es un problema porque gracias a la menstruación es que todos estamos vivos en este planeta porque literalmente la menstruación es lo que permite que cada 28 días las mujeres estén aptas para utilizar ese laboratorio de vida llamado útero pero que si no nos deshaciéramos de eso pues no podría crearse la vida literalmente entonces el cuerpo humano y el cuerpo de las mujeres es tan perfecto que sabe que cada 28 días en promedio tiene que limpiar regenerar y sentirse nuevamente apto para la labor más importante que biológicamente tenemos el potencial de hacer que es crear un bebé ahora ¿por qué vemos a la menstruación como un problema? porque está asociada a un sesgo cultural y religioso que nos dice desde hace siglos que nos hace impuras que nos hace pecadoras que nos hace prohibidas que nos debe dar vergüenza el hecho de sangrar aunque es el fenómeno más natural que nos acompaña durante 40 años señores menstruamos durante 40 años y fíjense aparte de todo esto sí es un problema medioambiental porque hoy en día hay tampones hay toallas higiénicas que contaminan no solamente nuestros cuerpos sino las fuentes hídricas del planeta entonces esto multiplicado por 3.8 billones de mujeres que hay en la humanidad es un gran problema contaminante y además tener la menstruación es muy costoso ser mujer en cualquier país del mundo es costoso es costosísimo ustedes no saben lo que vale la menstruación lo que vale el embarazo lo que vale ser mujer y aún así lo disfrutamos bueno les digo algo esto tiene que cambiar y ahí fue cuando el año pasado me di cuenta que se podía cambiar aplicando un poco de tecnología aplicando un poco de ciencia y construyendo la copa menstrual más económica para el mercado latinoamericano y como Charlie es de buenas y le cuenta a todo el mundo sus historias porque Charlie es como la mamá de Charlie la mamá de Charlie no es chismosa es una excelente comunicadora entonces ella le cuenta a todo el mundo lo que está haciendo porque uno no sabe en qué bendito momento viene un ángel y en mi vida llegó un ángel que es el dueño de una compañía muy importante en Estados Unidos que dijo órale vamos a hacer la copa menstrual más económica del mercado latinoamericano pero aún así vamos a mantener el alto estándar de calidad y vamos a hacer una copa menstrual para que cada mujer la utilice durante 15 años sea eco friendly sea muy barata tenga la mejor silicona médica sea a muy bajo costo y permita que cada mujer nade, corra, baile, salte que se quede sentada todo el día si quiere sin ninguna fuga y así lo logramos y así fue como nació Powerful Menstrual Cup tiene todos los sellos propios para lanzar un producto en los Estados Unidos además de eso tenemos la meta de que la equidad menstrual sea el siguiente gran tema para las niñas y para las mujeres en Latinoamérica y lo estamos logrando ahora equidad menstrual es que las mujeres puedan hacer su vida con toda tranquilidad dejen de sentirse avergonzadas por tener la menstruación y tengan opciones opciones para llevar el proceso más natural y más necesario que es la menstruación yo ofrezco una de ellas pero yo no estoy en contra ni del uso de tampones ni de toallas higiénicas solamente estoy abriendo una ventana más de posibilidades para que las chicas y las mujeres cambien y hagan algo más inteligente con sus propios cuerpos ahora lo que he aprendido y con esto cierro pregunten todos sus miedos yo llegué al tema de construir la copa menstrual no solamente porque vi lo difícil que es ser una mujer en una cárcel y no tener sino solo tres toallas higiénicas por semestre que eso es una miserableza les dan seis al año y ahí yo dije oiga esto es un problema pero cuando me di cuenta que necesité una cirugía hace un año exactamente porque tenía endometriosis me di cuenta que yo no había preguntado mis propios miedos yo no me había atrevido a preguntarle a un médico si era normal utilizar tres cajas de tampones OB súper súper porque yo pensaba que eso era normal manchar tanto pensaba que era normal y fíjense me di cuenta que los miedos son dudas no resueltas entonces para la salud y para la vida chicos y chicas pregunten todos sus miedos porque los miedos son dudas no resueltas pero cuando uno resuelve la duda se quita de encima el miedo ahora dejen de preocuparse por lo que no tienen no tengo el peso de Thalía no tengo no tengo la inteligencia de Einstein no tengo la cara bonita de Yuya pobre Yuya la he mencionado acá en vez de preocuparse por lo que no tienen chicas y chicos celebre lo que tienen tengo curvas tengo una sonrisa matadora tengo un pelo loquísimo tengo más actitud que cualquiera en este salón celebren lo que ya tienen porque eso es más importante que sufrir por lo que ustedes no son por lo que ustedes no tienen y por lo que la naturaleza ya no les dio ahora bailen con el cambio les voy a decir algo la gente le tiene miedo al cambio pero uno tiene que sacar a bailar al cambio dejen de tenerle miedo y susto y pánico al cambio el cambio es su amigo y les voy a dar algo que a mí me ha funcionado entreguen siempre su mejor resultado si si su mejor resultado se conquistó a las 4 de la mañana pero ustedes llegaron con la mejor propuesta de negocio siéntanse tranquilos que aunque les digan hoy no mañana la vida les dice sí y además vivan con sentido de urgencia porque ustedes no se han dado cuenta de personas que dicen un día yo quisiera tener una casita si la han escuchado ya les digo pónganle fecha y no pidan la casita pidan la mansión pero pónganle fecha y pónganse fechas cortas y pónganle el ánimo y pónganle toda la energía porque si ustedes no hacen eso la vida se las cobra y la vida se encarga de mandarle lo que ustedes piden así sea los 95 años y les manda la casita con la deudita con los problemitas entonces si han de pedir algo pídanlo en grande y pónganse una fecha cierta y levántense temprano y acuéstense tarde y vivan con sentido de urgencia que les apuesto la vida los va a premiar por eso y además hablen de lo que ustedes no hablan hablen de lo que les preocupa de lo que les da miedo de lo que los ofende pero háganle switch al pitch es decir cambien el discurso y en vez de ser uno más de los que se quejan sean un único una única de aquellos que proponen de aquellos que construyen de aquellos que dicen ah me molesta la corrupción de este gobierno pues mañana me lanzo al congreso dije algo para darles un ejemplo pero pueden empezar con el congreso del CUSEA por ahí se arranca y les voy a decir algo acuérdense todos los días como mantra después de el ángel de mi guarda mi dulce compañía díganse esto yo soy muy poderosa yo soy muy poderoso por último nos voy a llevar al infinito y más allá este va a ser infinito centro de altas tecnologías de Colombia hace 15 días se me ocurrió mencionar en el foro Ciudad Inteligente Sogamoso que nos merecíamos un centro de altas tecnologías en mi tierra en mi región y por eso les digo hablen con confianza hablen con seguridad esta es la herramienta que canaliza el poder que llevamos adentro hacia el exterior por mencionar esto y por llevar la tarea preparada no crean que no yo ya llevaba mis sketch arquitectónicos y todo resulta que el alcalde de mi ciudad es decir el presidente municipal dijo perfecto entonces encarguémonos de que el municipio le otorgue a Charlie Ruth 20 mil metros cuadrados de tierra para construir infinito y fue el nuevo viceministro de ciencias que se llama Diego Hernández que lo adoro y lo amo dijo pues el ministerio de ciencias te va a ayudar a construir infinito porque en mi tierra como en su tierra si hay presupuesto para invertir en ciencia y tecnología pero si personas como ustedes y como yo no pedimos esos presupuestos de las regalías de la nación producto de los impuestos que pagamos todos pues los actores políticos y corruptos se lo meten en el bolsillo entonces no permitan eso atrévanse a soñar en grande atrévanse a construir lo que sea que a ustedes les apasione y sobre todo atrévanse a generar el impacto que el mundo necesita desde ya les digo en los siguientes tres años vamos a construir infinito e infinito tiene que ser la casa global de los innovadores la casa global de los innovadores los espero allí para que ustedes adelanten sus investigaciones para que ustedes aceleren sus modelos de negocio para que ustedes nos ayuden a construir un nuevo paradigma de ciencia de tecnología y de innovación en Colombia y en Latinoamérica así que cierro dándoles las gracias infinitas y que se haga infinito lo que ustedes los hace felices que ustedes hoy entiendan que el mundo cambia cuando ustedes cambian y que ustedes hoy se levanten de esa silla sintiéndose muy pero muy poderosos ahí mis datos para todo lo que necesiten y todo mi corazón y cariño para ustedes muchísimas gracias aplausos